Hola a todos el día de hoy vamos a editar la voz de un audio para esto nos vamos a dirigir a la opción de archivo importar y seleccionamos donde dice audio damos clic y ahora vamos a seleccionar el audio que necesitamos editar damos clic en abrir y automáticamente nos agrega nuestro audio hola esta es una prueba de sonido para la edición de audio en audacity lo reproducimos damos doble clic sobre nuestro audio para que nos quede seleccionado nos dirigimos a la opción de efecto cambiar tono damos clic y acá nos aparece el porcentaje en el cual está nuestro audio si nos dirigimos a la parte negativa vamos a dejar nuestra voz más grave vamos a cambiar los valores y damos clic en vista previa para probar hola esta es una prueba de sonido para la edición lo corremos un poco más hola esta es una prueba de sonido para la edición si lo ejecutamos solo corremos a la parte positiva nuestra voz se va a escuchar más aguda hola esta es una prueba de sonido para la edición hola esta es una prueba de sonido para la edición hacemos la prueba cuando ya lo tenemos damos clic en aceptar y reproducir hola esta es una prueba de sonido para la edición de audio en audacity vemos que nuestro audio tiene un ruido de fondo en la parte final lo que hacemos es seleccionamos nos dirigimos a efecto reducción de ruido y damos clic en obtener perfil de ruido damos doble clic seleccionando todo nuestro audio nuevamente nos dirigimos efecto reducción de ruido y damos clic en aceptar hola esta es una prueba de sonido para la edición de audio en audacity y escuchamos que todavía tiene algún ruido de fondo nuevamente seleccionamos la parte que tiene el ruido de fondo efecto reducción de ruido de ruido obtener perfil de ruido seleccionamos nuestro audio efecto reducción de ruido y damos clic en aceptar de esta manera nos elimina totalmente hola esta es una prueba de sonido para la edición de audio en audacity el ruido de fondo que tenía nuestro audio ahora vamos a exportar vamos a archivo exportar como mp3 acá colocamos un nombre como queremos guardarlo damos clic en guardar y aceptar